El ejército de Chile desea para su infantería mecanizada comenzar el recambio de suya. Desgastada flota de carros Mouac, con sus versiones 6x6 de fabricación nacional a principios de las décadas de los 80 y su modelo más moderno de 8x8 fabricado en Famae. A mediados de los años 90, por esta razón es que estudia la adquisición de carros Stryker 8x8, de segunda mano, reacondicionados, más equipamiento y soporte logístico ofrecido por el gobierno de los Estados Unidos a través de la modalidad FMS. El proyecto como tal del ejército de Chile se denomina Cromo, fue iniciado en el año 2018. Por la dirección de proyectos e investigaciones del ejército, depride, para poder reemplazar los carros mencionados anteriormente, que se acercan al término de su vida. Útil. Pero la controversia que se vive en estos días en Chile para concretar la compra de este proyecto vía FMS, antes del cambio del puesto de comandante en jefe del ejército, el día 9 de marzo, ha generado internamente un grado importante de incertidumbre, ya que algunos piensan que los criterios del nuevo mando cuando asuma su puesto, podría generar cambios. E inmediatos en esta decisión, en razón que es un proyecto que aún debe cumplir etapas vitales de un proceso de adquisición, lo que también no es menos relevante a la hora de que los recursos invertidos sean auditados por los órganos fiscalizadores del Estado y que la opción del Stryker vía FMS también implicaría optar por una vida útil acortada de máximo de 20 años versus 30 o más años para vehículos nuevos. Sin embargo, lo más relevante para meditar más pausadamente, sería adquirir material con serias vulnerabilidades en la seguridad física de su tripulación debido a su inadecuada performance del fondo del casco del carro contra minas terrestres, la crítica interna dura, erige la pregunta, ¿por qué existiendo recursos para acceder a la última tecnología? De emblindaje se está optando por una que demostró no proteger adecuadamente a los soldados del país del norte en Afganistán, porque ahora estos carros Stryker vía FMS si lo harían y dicho sea de paso, fue esta la razón clave del cambio o rediseño del fondo de su casco por parte de los Estados Unidos. Otro de los aspectos que genera incertidumbre es disponibilidad futura de repuestos, ya que el modelo FMS no puede asegurar esta condición porque no depende de esta organización, sino del mercado. Por lo que, lo más viable para Chile sería comprar un vehículo 8x8 nuevo con transferencia tecnológica, para así tener una vida útil mayor a 30 años y asegurarlos repuestos, ya que podrían producirlo en sus mismas instalaciones de acuerdo al convenio que se tenga con la empresa elegida. ¡Gracias!